Música 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 Este Pokémon lo que le hice porque No tiene que practicar la vocalidad Música No tengo No Vocal Por que Hoy vine con la Realidad de todo el mundo Si entonces Arrepientete Hijo del diablo Vine con toda la realidad del mundo porque voy a hacer Un nuevo video mirando la camara Y hablando en la camara y distrayendo la camara Y caray no se ni que discifra Pero vine con toda la realidad del mundo Porque hoy voy a hacer un nuevo video ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Si te entiendo rata de dos patas Ok no, me llevo una nueva realidad mía porque hoy lo estoy grabando Hoy en mi casa porque acabo de llegar en medio Para hacer un día, hoy lo estoy grabando aquí 29 de diciembre del día 2017 Se esta acabando el año, no se si este video se lo subo mañana Por que estoy hablando tan duro, por que, por que Ay me dice carajo por que Hace 5 minutos no pensé que iba a ir a la camara y estoy hablando locura Eso se recorta y no lo recorta No se que voy a decir sobre de una camara Pues por que estoy hablando así, no se, no se, no se, de verdad no se No puedo hablar con mi misma voz, quejeta Hola chicos de Youtube, bienvenido en otro nuevo video Ja, ya se, ya son las 10 y me voy a acotar, chao Hey, vete a la amiga de tu casa No, porque vino con toda la amiga del mundo Y ha venido un nuevo video Ha venido un nuevo video, cual es el video de hoy Preguntas y respondo, se llama Si no preguntas y respuestas, no Algo original, si me entiendes, o sea, algo original Ok, ok, bueno Algo de este nuevo video, pues Hoy me va a hacer unas preguntas, Eliezer Vargas Hice un estado, lo puse en Facebook, que aquí va a aparecer Puse un estado en Facebook nada más Me pueden decir como, arroba el bootyboss Arroba el bootyboss Arroba el bootyboss Pues, eh, mi hermano atrás de la camara que va a aparecer Ven cheche Eliezer Vargas Romero Este, eh, tu, simpatico El me va a hacer las preguntas atrás de camara Hola que, como va todo, todo bien Todo, todo bien Todo, todo bien Todo, todo bien Pues yo opino que ya es que todo bien Todo bonito Que mal, nos podemos dar las preguntas Si, si Por favor, gracias Un aplauso, un aplauso para el pelado Bueno, si, 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 empecemos Esta pregunta, wez Yo no he hecho muchos videos esta semana porque estaba viajando muchísimo Algo Masichar, fui a Covazi Voy para Gobello, que es mañana Y... Wow Eliezer Vargas va a hacer mis preguntas, wez Primer pregunta ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te caes? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jajaajaja Jajaaja Jajaja 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 Tremendo fall Jajaja Jajaja Yo normalmente te levanto Te digo, no pasó nada, nadie te vio Sigue tu camino Y bien Siguiente pregunta ¿A qué hace referencia tu nombre? ¿Dónde lo sacaste? Mi nombre lo saqué Cuando era, tenías 11 añitos 11 y de una vez Yo vi a Storytory 3 Yo dije, Woody Es Storytory Woody Yo dije, ese es mi nombre artístico Me voy a poner Woody, para ver qué pasa Me lo creé, creí mi Facebook Saqué mi nombre y dije Woody Vos Siguiente pregunta ¿Por qué están lindos? Yo siempre estoy bella Y ustedes lo saben Pero hoy yo me pasé ¿Qué qué? Pero están lindos ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Por qué yo me hizo así? ¿Cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Y tú vas a volver Y no se va a poder Porque yo soy ajena ¿Qué? Maluma Estoy enamorado de cuatro bebes Maluma ¿El nombre de tu traga? ¿Cuál es el nombre de mi traga? Ah, no puedo decir mi nombre Pero le voy a decir una inicial El AL Le pongo un multo para que no sepan quién es Ja, 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 caíste Ya de lo inocente Tengo otra pregunta Diez mil años después Una deuda con la sociedad más tarde ¿Vale un video conmigo? Obvio, ¿por qué no? Siempre estamos aquí los amigos Dame, dame 15 mil pesos Y yo te ayudo a grabar Tú sabes que yo soy buenísimo Para esa vaina Ok, ya sabes Me llama, tú sabes Me escribe 15 pesos y grabamos Mentira Mentira Claro que grabaría contigo Porque tú eres una buena persona Y yo sé como Yo sé como eres tú Y tú eres bien con las personas Y siempre en la buena ¿Te pregunto, chico? ¿Te conocerán en persona? Claro que me conoces en persona Claro, claro, claro Solo dime dónde vives Y yo te llego en mi automóvil Bueno, sigo acá de todo Mentira porque tengo una cicla Ja, ja, ja Cule chistoso Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Como serías tu chica perfecta Mi chica perfecta Que fuera Que cocinaras Que, que Trabajaras Que trabajaras Que fuera Que fuera una tradicional Que eliezer Déjame hablar Ey, no puedes hablar Vale Que cocinaras que trabajar que fuera inteligente espero que sea buenísima en la cama chico si tu te mueves rico no te queman si tu lo vas de rico no te queman si te haces la 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 te pones como perdón, eso se agita a febrir alrededor de su muerte en verdad en esta hora solo el tiene paz si estoy en jueza o soy yo no eres tu sapo mantenido si pudieras borrar algo de tu vida que sería borraría ay dios mio esta difícil esa pregunta porque tengo muchas cosas por borrar como robarme los guineos al lado de mi vecino el buen camión del guineo verde salga y compre cual es tu mayor sueño que te gusta hacer de tus videos wow mi gran sueño es un gran youtuber del mundo voy a ser el mejor no todos somos mejores pero quiero ser demostrarle al mundo que si puedo salir adelante con la fricultación fresca como es fresca como es fresca dificultura dímelo dímelo dificultad eso porque de verdad quiero salir adelante con el favor de dios demostrarle a todo el mundo que le puedo callar la boca porque muchas creen muchas de verdad muchas personas no creen que yo no puedo salir adelante pero le voy a demostrar que este 2018 que viene la voy a romper toda van a ver unos videos que van a quedar así van a callar todos callados sombreros zapatos o ropa usada que venden algo de papel cuando comienzas a ganar plata jajaja cuando comienzas a ganar plata jajaja 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 nunca hay nunca hay como va a hacer esa pregunta desde hoy cabrón a mi el gobierno no me mantiene el gobierno no me da unicueldo yo no vivo pensionado yo gano el pinche los pesos con el sudor de mi frente cabrón ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 16 ¡Mamá, soy famoso! Mamá, soy famoso Esa va a ser mi frase como típica Mamá, soy famoso ¿Soy del Junior o del Nacional? Soy del Nacional, no mentira Soy del Junior, no mentira Gano el Junior, soy del Junior, no, gano el Nacional Soy del Nacional Si soy del Junior y gano el Nacional Pues me burlan a mí porque soy del Junior Pero si soy del Nacional y gano el Junior O gano el Junior O Nacional, o me entendieron Si te entiendo rata de dos patas Ya, ya, caray, ya Ey, yo no sé si les ha gustado este video Porque de verdad yo no sé ¿Qué hice? Un desastre Llevo casi una hora practicando esta vaina Y no sé ni qué dije Y la pelea de mi hermano se me fue Todo lo que tenía practicado a la mente A la final del video les voy a mostrar cada pelea que hice con mi hermano Si te ha gustado como fue O tengo que meterle más en actitud O bailar más, o caminar para acá Yo solamente quiero que ustedes me digan aquí abajo Y digan lo que quieran Díganme lo que quieran que yo lo cojo con buen mensaje Y con buen corazón Dale like si te pareció que te ha gustado muchísimo Y diga sin like, seguiré haciendo videos así No se preocupe que los videos más locos que yo he hecho Siempre lo haré Y siempre lo haré Y siempre lo haré Hasta que me partan la cabeza y me lleven al hospital No haré más videos así ¿Sí me entiendes? Ay, que tengo su feliz navidad Caray, se casi se me olvida Que tengo su feliz navidad Que tengas un prospero año nuevo Y que tenga muchos sueños Que tengas mucho, mucho, mucho éxito Y que ojalá cumplas tus sueños Como me voy a cumplir el mío Que es como ser youtuber Y que espero que te haya gustado este video Chao 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 Pondé cualquier Todas las respuestas No digas, no falte una Ahí sale ahí Dímela toda Dímela toda No va a decir, no va a faltar una Porque la caja va a ver ¿Eres mujeriego? Sí, eso es Y las otras preguntas ¿Para cuál? ¿Cómo sería tu chica perfecta? Cuando yo te diga otras preguntas Tú me las respondes No vas a decir que estoy yo hablando Y Tienes mamás, soy famoso Y esas preguntas que le hacen Dímela toda Y dímela toda Y dímela toda Y es que las cagas Tú cantante ¿Cuál es? Otra vez más ahí si esa Dímela que no me dijiste Cuánto años tiene Y esas cosas Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey, caray! Ya las otras eh Ya, di un poco Herde, yo no sé para qué la dice Y te va Ya, pégala, pégala Lo que tengo... Tiene la mía